El cineasta Hugo Carrillo realiza pruebas en salas de cine para exhibir antes de que termine el año su película Y si fueras tú, el cual es un proyecto personal que rinde homenaje a una persona que lo sacó a él y a su familia de entre los escombros en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. CPS Noticias estuvo en las pruebas de esta nueva película del cineasta, quien compartió que es un proyecto muy importante y sobre todo bayartense, con corte internacional. Y si fueras tú, es un proyecto personal, sí, pero es un proyecto también de agradecimiento a la persona, específicamente a la persona que me sacó a mí de los escombros en el año de 1985. Recuerdo un hombre moreno, con los ojos grandes, lleno de tierra, siempre lloro, es muy emotivo esto. Nos sacó, me sacó a mi padre, a mi madre y a mí, estábamos en lo que llaman un espacio de vida o algo así, salimos y... Una vez fuera el señor, sabes, nos dio un abrazo, hijo, con permiso, hay una señora que tiene un infarto, la tenemos que ir a sacar. Te estoy diciendo que en 1985 no existían protocolos como ahora. Durante el rodaje de la película, producción 100% local, se contó con el apoyo de Protección Civil Municipal, ya que durante 17 horas de rodaje, el actor principal estuvo bajo los escombros de un edificio que fue demolido sobre la avenida Francisco Medina Asencio. Ya existen dos propuestas de exhibición, tanto en salas cinematográficas como en plataforma digital, y se espera que sea estrenada antes de que termine este año. La verdad es que es una gran película y está hecha totalmente en Puerto Vallarta. Ahora sí que, y si fueras tú, es un proyecto totalmente de Vallarta. Todo, todo, completito. Quienes conforman la producción de esta película se encuentran el director y guión Hugo Carrillo, productores ejecutivos Hugo Carrillo, Julián González Esparza e Ivonne Guevara, la productora Elke González Lara, dirección de fotografía y edición Roberto Enciso Sánchez y diseño sonoro Rigoberto Mora. Con imágenes de Daniel López, CPS Noticias, Brenda Beltrán.